¿Sabían que gracias a esta estudiante se evitó el colapso de este rascacielos que habría podido ser una tragedia de proporciones incalculables en pleno corazón de Manhattan? ¿Y sabían que ella solo lo supo 17 años después? Esta es la historia del edificio City Corp, perteneciente al City Group, que fue construido en 1977 y que se ubica en la calle 53 con tercera avenida en Manhattan, un rascacielos de 59 pisos, 280 metros de altura, diseñado por el ingeniero William LeMessurier, y que cuenta con varias particularidades que hoy lo hacen muy reconocido, como su cubierta inclinada, pensada para instalar paneles solares, así como su sistema estructural, muy diferente a lo convencional. Este consiste, a diferencia de otros y viéndolo en planta, en un gran núcleo central, rodeado por cuatro grandes columnas que deberían estar en las esquinas del perímetro. Pero la dificultad radicaba en que en una de las esquinas proyectadas se encontraba la iglesia luterana de San Pedro, y por más dinero que ofrecieron, la orden no quiso vender el terreno para la construcción del edificio. Lo que sí consiguieron fue negociar el aire sobre este terreno, lo que permitía al edificio, después de cierta altura, extenderse sobre la construcción. Pero no pasaría lo mismo con las columnas, las cuales no podrían estar ubicadas en las esquinas, lo que las obligó a estar presentes en las partes medias de cada una de las caras del rascacielos. Con un sistema estructural tan poco común, solo faltaba resolver cómo llevar los esfuerzos que se producían en las fachadas correctamente hasta las columnas centrales, por lo que al ingeniero LeMessurier se le ocurrió la solución súbitamente en medio de una escena, comenta él, en donde determinó que la mejor opción sería comunicar los extremos por medio de un sistema tipo sercha metálica, que contaría con diagonales encargadas de llevar las cargas horizontales de viento hasta los elementos columna principales. Una solución bastante ingeniosa. Por si no lo sabían, en los edificios de gran altura, las fuerzas gobernantes para el diseño, antes que las de sismo o peso propio, son las cargas de viento, que pueden ejercer bastante presión y grandes esfuerzos en los elementos, llegando incluso a hacer vascular el edificio. Como era el caso de este, en donde la estructura tipo sercha planteada no era lo suficientemente rígida como para controlar los desplazamientos generados, lo que conllevó la instalación de un amortiguador de masa, mass damper, el cual permite compensar los empujes horizontales y que se alojó precisamente en la cubierta de la edificación. Hasta ahí no hubo ningún problema. El edificio se construyó y se puso en posterior funcionamiento en junio de 1977. No fue solo hasta un año después, también en el mes de junio, pero en 1978, cuando Diane Hartley, una estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Princeton, quien se encontraba realizando su tesis precisamente sobre el City Corp y a quien previamente se le habían facilitado los documentos de cálculo y planos del edificio, quien decidió comunicarse con la oficina del ingeniero Le Mesurier, ya que tenía algunas dudas sobre el procedimiento de diseño, lo que le valió una discusión aparentemente fuerte con el ingeniero Joel Weinstein, uno de los trabajadores e ingeniero senior de la firma. Según las apreciaciones de Hartley, que sencillamente quedaron en su tesis de grado, el edificio se había calculado bajo los parámetros convencionales de fuerzas de viento, válidos en ese momento, es decir, con el viento actuando de manera horizontal en las caras del edificio, lo que no estaba mal si el rascacielos hubiera tenido ubicadas las columnas en las esquinas de manera habitual. El problema era que no. En este caso, y al tener esa inusual configuración, la hipótesis más crítica de viento sería de éste actuando en las esquinas o a 45 grados de las caras ortogonales, ya que al tener las columnas en el centro de las caras, tendríamos una distancia menor respecto al eje de rotación en el centro, en pocas palabras, una menor inercia, necesitando así que estas columnas fueran mucho más fuertes, de hecho indicaba ella en su tesis que los esfuerzos eran de más del 160%. Como bien sabemos, un diseño estructural contempla factores de seguridad que permiten que la estructura resista incluso cargas por encima de lo estimado, y ésta no era la excepción, por lo que de haberse construido con las especificaciones exactas de planos, no habría representado mayor dificultad. Pero el segundo problema era que al revisar la construcción, se encontraron con que el constructor había cambiado las uniones metálicas de soldadas, como se especificaban, a pernadas, que en este caso no eran las correctas, ya que con las perforaciones el acero pierde sección, quedando aún más debilitada la estructura. Sin embargo, y a pesar de estos contratiempos, se estimó que el edificio resistiría siempre y cuando el amortiguador de masa funcionara adecuadamente, soportando vientos de hasta 160 km por hora. Pero si por ejemplo una tormenta cortara el suministro eléctrico, algo que es muy factible, inutilizando el amortiguador viscoelástico, la edificación podría colapsar con vientos de apenas 110 km por hora, una ráfaga de viento que era mucho más fácil de alcanzar. Ahora imaginen como responsables del diseño, tener esta información. Por supuesto, el ingeniero LeMessurier difícilmente logró conciliar el sueño, puso a la compañía Citigroup y al arquitecto al tanto de todo, para pactar una rápida y silenciosa intervención que no implicara la generación de caos ni la pérdida de su reputación como ingeniero. Por lo que desde el mes de junio de ese mismo año, 1978, se iniciaron las gestiones de reparación de la estructura, soldando todas las uniones como se había especificado inicialmente. Trabajando desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, cientos de soldadores lograron avanzar en la reparación, escondiéndose tras paneles de yeso que ocultarán las actividades. La situación fue tan dramática que llegaron incluso a activarse protocolos de emergencia concertados con bomberos, policía y Cruz Roja, en caso de que algo llegase a suceder. Hasta que a finales de agosto, y como inicio de la temporada de huracanes en los Estados Unidos, fue pronosticada la llegada del huracán Ella, o ella, que arribaría con vientos de hasta 150 km por hora para el 1 de septiembre. Así que ya imaginarán cómo fue la noche del 31 de agosto para el ingeniero Le Mesurier, como él mismo lo dice, la peor noche de su vida. Por fortuna, este huracán no llegó a la ciudad de Nueva York como se había previsto y cambió su curso, permitiendo que finalizaran los trabajos de reforzamiento de la estructura sin mayor novedad, y dejando la edificación con una resistencia ante fuerzas de viento muy superiores a las previstas. La estudiante Diane nunca llegó a enterarse de esta situación hasta el año 95, cuando vio en las noticias el recuento de lo sucedido, gracias al especial hecho por la BBC, en donde su tesis estaba siendo expuesta. Así que nos queda como lección que siempre debemos atrevernos a preguntar, por absurda que creamos que sea nuestra duda. Diane sin duda fue la salvadora del ingeniero diseñador y del edificio Citigroup. Si les ha gustado esta historia, no olviden dejarme un like y suscribirse al canal. Activen la campana para que sean los primeros en ver nuestros videos.